La 6.41 minutos en Saracay Televisión, líder regional en noticias y entretenimiento y en el 2020, por supuesto que sí, seguiremos llegando a sus hogares con las principales informaciones y también con los principales protagonistas. Precisamente hablando de ello, nos acompaña el economista Jaime Ruiz, actualmente es presidente de la concentración deportiva de Pichincha, y está llevando adelante un proyecto trascendental, histórico, como es la remodelación del Estadio Olímpico Atahualpa, una obra que prevé transformar al principal escenario deportivo-futbolístico del país en un moderno estadio a la altura de las capitales europeas. Y esto realmente es motivo de gran satisfacción para los santodomigueños ver que un líder de acá de Santo Domingo está llevando adelante esta gran obra trascendental, no sólo para Santo Domingo, sino para el país. Economista, un gusto tenerla acá en Saracay Televisión para hablar en lo que tiene que ver con su profesión. Usted es economista y queremos solicitarle su criterio respecto de las perspectivas económicas del país para el año 2020. Bienvenido. Muchísimas gracias Fernando, gracias a Saracay, un saludo muy cordial a toda la audiencia de esta región, de Santo Domingo sobre todo. Efectivamente, el año 2020 tiene algunas condicionantes, algunas variables económicas que le vuelven muy especial, diríamos un poco difícil en materia económica. Por ejemplo, el presupuesto del Estado, que con todos los esfuerzos realizados por el gobierno, de aproximadamente 25 mil millones, no logra ser financiado totalmente este año, a pesar de la crisis de octubre, que no permitió el incremento de los combustibles, se aprueba una nueva ley últimamente que generaría aparentemente unos 600 millones de dólares, pero la diferencia que tiene esta cantidad con el déficit presupuestario previsto para el año, para este año, es bastante grande. Por ejemplo, los ingresos permanentes entre tributarios, lo que se podría decir IVA, impuesto a la renta, ICE y otros impuestos, nos llegan a 15 mil millones de dólares. Otros ingresos de transferencias, de ventas de activos podrían llegarse a unos 18 mil millones, pero nos queda todavía un déficit gigante, porque este año, solo en deudas, el Estado ecuatoriano tiene que pagar en amortizaciones de intereses cerca de 7 mil 500 millones de dólares. Es decir, la situación de la caja fiscal no es buena y eso significa que generará una inseguridad económica en la sociedad. Claro, ¿qué alternativas tiene el país frente a eso? La posible inversión privada. ¿En qué? En los temas mineros. Se habla de que se invertiría unos mil millones de dólares. Ventajosamente, diríamos, este país, bendecido por Dios, tiene fuentes y recursos naturales. Pero claro, la posible extracción de esos recursos naturales también genera complicaciones, no es tan fácil. Las minas de oro, las minas de cobre, las que están en la provincia de Imbabura, se dice son bastante gigantes que podrían ayudar, salvar la economía al país. Sin embargo, este es un proceso no inmediato y creo que habrá que esperar. Sin embargo, esa es una fuente. Otra fuente importante en la que nosotros estamos vinculados es la industria de la construcción. Esta industria bien manejada este año podría invertir unos 4 mil 500 millones de dólares en inversión privada. Sin embargo, hace falta que se concreten algunas políticas públicas para que esto permita generar un poco más de estabilidad a la economía. Economista, importante lo que usted explica. Realmente el país, si bien es cierto, está en una grave crisis económica, pero hay posibilidades de que se pueda salir adelante, apoyar el tema de la construcción, apoyar el tema de la minería. Sin embargo, también se habla de posibles medidas económicas, lo que tiene que ver con la focalización de los subsidios de los combustibles. ¿Cómo mira usted este panorama? El Ecuador, a pesar de ser un país exportador de petróleo, tiene que comprar combustibles para abastecer el consumo interno y tiene que hacerlo a precios internacionales. Es decir, cuando el precio internacional está en buenas condiciones, pues el Ecuador sale entre lo que vende y lo que compra, pero cuando el mercado internacional varía, si baja el precio del petróleo, claro, las condiciones se vuelven difíciles. Subir y focalizar, sobre todo el diésel en algunas zonas donde se lo ha utilizado como una materia prima, como un elemento para el crecimiento económico y no hay una distribución igualitaria. Es decir, hay sectores que crecen con un diésel barato y que crecen de manera desproporcional al resto. Creo que es necesaria esta focalización. Economista, pero a lo mejor no sería mejor si el gobierno nacional no subiera en absoluto el precio del diésel, porque el diésel en su 90-95% es utilizado para temas de movilidad, de transporte, de pasajeros, de turismo, de carga, en general de producción. ¿Se podría de pronto hablar de una focalización solamente para el tema de la gasolina extra? La gasolina extra para la clase media y los sectores económicos de ingresos altos efectivamente es un precio subsidiado que tiene que cambiar, definitivamente tiene que cambiar porque hay sectores que necesitan un subsidio del Estado, pero hay sectores que podemos contribuir de mejor manera y creo que este es un sentido muy lógico y una medida que ha sido aprobada por los sectores económicos de la sociedad. Sin embargo, si la medida no es tomada adecuadamente, si es que se afecta a los bolsillos de la gente pobre, de la gente de escasos ingresos, sin duda no va a poder ser instrumentada. Ojalá las medidas económicas que se plantean puedan ser estudiadas con mayor participación, vinculación de los entes que tienen que ver con la venta de los combustibles, es decir, los gasolineros, los distribuidores, que saben exactamente quiénes son sus clientes y ahora con los sistemas tecnológicos no es tan complicado poder establecer un subsidio cruzado, especialmente para la gente que sí tiene capacidad de pago. Economista, es importante que la sociedad, el país en su conjunto, estemos conscientes del grave daño que causaron los disturbios de octubre de 2019, que se le llegó a llamar inclusive el octubre negro, que dejó una secuela, que dejó una herida, que dejó una huella. Tal vez el acontecimiento más lamentable, más triste del año 19 fue justamente estos actos vandálicos, estos incendios, estos saqueos que realmente conmocionaron al país, conmovieron al país y que los ecuatorianos ya no queremos que esto se repita. ¿Cuál sería su mensaje, su llamado, para que precisamente tratando de superar toda situación que pudiera presentarse, seamos capaces los ecuatorianos de solucionar cualquier desacuerdo en base al diálogo y no volver a caer en esta situación terrible, lamentable, que no queremos los ecuatorianos que vuelva a suceder? Sí, hay varios factores que inciden en la economía del año 2020. Uno de ellos son los factores internos y el que usted ha señalado es uno importante, porque las pérdidas que generaron los 15 días del paro nacional, de las movilizaciones, de esta reacción social hacia el incremento de los combustibles fue bastante alto, pero además las consecuencias políticas, la fractura social, la fractura de las organizaciones, el enfrentamiento irracional que esto llevó a varios daños en ciudades del país, como Quito sobre todo, creo que eso pues no tiene nombre y debe ser rectificado. Y va a incidir, va a incidir porque para que una economía se recupere, se necesita efectivamente llegar a un compromiso, a un contrato social, a un consenso de todos los sectores para que podamos todos arrimar el hombre pensando en el país. Pero hay otros factores, factores externos que también inciden sobre todo en la generación del empleo. Acabamos de tener un incremento salarial de apenas 6 dólares, que es insignificante para los hogares que sobreviven con sueldos básicos. Sin embargo, creo que hay factores de los que va a depender mucho la recuperación y los esfuerzos que haga la sociedad y el gobierno para que el 2020 pueda mejorar su economía. Por ejemplo, esta guerra permanente entre China y Estados Unidos en el comercio internacional, que tiene un efecto en todos los países de América. Sin duda, este es un elemento que ojalá logre también afectar en menor medida a la economía de los países latinoamericanos. Igualmente el tema del Brexit, es decir, de la salida al Reino Unido de la Comunidad Económica Europea, porque nosotros como Ecuador también tenemos comercio con los países europeos y esta inestabilidad también incide en la economía ecuatoriana. Por tanto, creo que estos factores internos y externos van a determinar que el año 2020 pueda tener mejores o peores condiciones. Pero lo más importante aquí es un llamado a los actores económicos, a la sensatez y al equilibrio que debe existir en todos nosotros y sobre todo en la política gubernamental. Me refiero con énfasis al tema de la construcción de viviendas, porque hasta el momento el gobierno no ha logrado implementar todas sus ofertas en viviendas. Sin embargo, podemos ver con acierto que el nuevo ministro de vivienda, Guido Maquiavelo, ha logrado de alguna manera finalmente aprobar la normativa y existen cerca de 1.300 millones de dólares que estarían en condiciones tanto del sistema financiero nacional e internacional para ser utilizados en los grandes programas de vivienda de interés social. Creo que esa es una fuente importante de reactivación del empleo. Solo Santo Domingo, todos sabemos, necesitamos al menos 15 mil viviendas y eso significa un incremento, si es que se podrían construir todas, un incremento de la mano de obra, del empleo joven, de los sectores que están demandando poder tener una casa propia y creo que la economía se reactiva. Este es un elemento importante para que la economía ecuatoriana salga adelante. Correcto. Economista, queremos agradecerle su gentil presencia acá en Saracay Televisión. La primera entrevista del año 2020 ha sido con nuestro invitado el economista Jaime Ruiz Nicolal, de profesional en economía, pero también empresario en la construcción y precisamente enfoca como una de las alternativas, una de las posibilidades, el apoyo a la industria de la construcción que generaría fuentes de empleo y que por supuesto le daría también al gobierno una importante ayuda en este tema pues de afrontar la crisis económica que tenemos para este año 2020. Gracias economista, su presencia acá.